Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en plan cogimiento En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares por favor Al galón del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Como se agita, como pide más Muere y renace desde las cenizas Volviéndolo a encelar Entro casi de puntillas Y en plena penunda La hogar encendida De mis pesadillas Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Peligroso y medio Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa bajo la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un firmamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Ángeles nudos bañados en sudor Bello, bello, bello Peligroso y bello Oh no ¿Por qué me haces esto? Dímelo Bello, bello, bello Más que una encuesta de sol Lo veo y no puedo creerlo Bello, bello, bello Demasiado bello Míralo, míralo Ay, lo veo Míralo, míralo Míralo Gracias.